Mamá, ¿por qué a mí nunca me inculcaste el vicio de la leche? Porque nunca te gustó. Ah, sí, sí. No, por favor, chicos, no se prenden. Empecemos la mañana bien, con alegría. ¿Por qué no me cantan alguna canción de la pichila? Ah, tenemos un montón. ¿Sí? Sí. Yo me acuerdo de una que les enseñé. A ver, a ver. ¿Cuál? ¿Cuál? Vos todavía no hablabas. La pichila tropezó y la pochola se cayó y al pasar por un burdez se enamoró de una mujer al ser la barrera para que entre la pichulota en el pantalón bajo la bragueta y enciendo el pará. No, 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 yo con él no canto nada. ¿Cómo que no? Mamá no se le han ido a una canción. Bueno, le hago una solista. No, no, solo un dúo. Me voy a enojar. No, 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 está bien, está bien, está bien. Pará, pará. Bien. One, two, three, va. Yo conozco una vecina que ha comprado una pichila que parece una sardina en la tapa. La pichila turuleca es un caso singular. La pichila turuleca es tan loca de verdad. La pichila turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La pichila turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. Vamos a repito. La pichila turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallilota? Deja la pichilota que ponga diez. Deja la pichilota que ponga diez. Diez tiene que poner, si lo pone diez no tiene todo. Por favor, que yo los disfruto tanto. Es un tarán. Chicos, cómo crecieron. Es tan emocionado. Es tan maduro. Es tan grande, es maduro, que divino.